Hoy nos encontramos en un lugar privilegiado, en el Cabezo de las Palas. Esto es uno de los cabezos naturales que hay a las alfardas del castillo. Es una superficie de mil metros cuadrados municipales que la verdad es que tiene una panorámica increíble. Se ve San Patricio, San Juan, Santa María, San Pedro, incluso San Roque. Y luego la panorámica del castillo es bestial. También tenemos toda la panorámica de lo que es el complejo arquitectónico del Calvario, la cúpula del Calme, San Francisco, incluso se ve San Mateo. Esta actuación la enmarcaríamos dentro del proyecto Puerta de Nogalte, porque sabemos que a escasos metros de aquí terminaba la muralla medieval y estaba la Puerta de Nogalte, que es la que daba al camino de Almería. Esto sería un lujo para los orquinos porque está en pleno casco histórico, justo en las puertas de la corredera. Lo que pedimos es que se acondicione, incluso se amuralle el perímetro, para que podamos disfrutar de un jardín con zonas infantiles, incluso con un kiosco bar donde se pueda tomar algo. Hacerlo con horario de apertura y cierre y una zona videovigilada para que no ocurra como con el Calvario que la gente va a hacer botellón. Creemos que esto está desaprovechado, que es un lujo. La verdad es que la panorámica es una pasada y creo que deberíamos de ponerlo en valor porque sería un revulsivo también para nuestro casco histórico. ¡Gracias!